El sistema de monitoreo ambiental del lago Yanquiwe busca determinar la factibilidad técnica y económica de utilizar la teledetección metagenómica y el monitoreo remoto como herramientas para obtener información y elaborar una plataforma digital integrada que permita almacenar y desplegar información ambiental histórica y en tiempo real de los cuerpos de agua de la región, facilitando la toma de decisiones para la inversión privada, promoviendo el monitoreo ciudadano, más conocimiento y nuevas políticas públicas.